Lifting instantáneo Comience brumizando el rostro con agua termal Nelros. Es hidrotonificante y suavizante, rica en minerales y oligoelementos. Luego, agite la loción de limpieza bifase Nelros para unir sus componentes. Este producto posee una doble función. Una medida contiene glicerina, que ayuda a barrer la suciedad de la piel. La otra fase, compuesta por agua termal, manzanilla y aloe vera, es ideal para retrasar el envejecimiento cutáneo. A continuación, aplique una pequeña cantidad de gel de limpieza con microesferas de vitamina E Nelros en frente, mentón, nariz y mejillas, y brumice con loción refrescante y tonificante Nelros. Masajee suavemente en forma circular y ascendente hasta formar una espuma. Insista en las zonas con más impurezas. El gel de limpieza con microesferas de vitamina E Nelros contiene glicerina, agua termal y microesferas de vitamina E. Retarda el envejecimiento y actúa como filtro solar protegiendo el cutis de las agresiones climáticas. La loción refrescante y tonificante Nelros posee manzanilla, proteínas y extracto de aloe vera. La acción conjunta potencia los agentes limpiadores. Es ideal aún en pieles sensibles porque barre la suciedad de los poros descongestionando y calmando irritaciones. Retire con un algodón embebido en loción refrescante y tonificante. Próximo paso, exfoliación. Aplique exfoliante suave de manzana y damasco Nelros. Este gel contiene agua termal, glicerina y activos de manzanas verdes y carozos de damasco que estimulan y vigorizan la circulación. Masajee de manera circular y ascendente hasta que los dedos se traben y el producto se absorba completamente. El exfoliante suave de manzana y damasco Nelros limpia las impurezas y los puntos negros. Desprende las células muertas adheridas a la piel y retira la grasitud excesiva. Se producirá una exfoliación mecánica y natural, sin agresiones. Esto permitirá que los minerales penetren y que la circulación sanguínea se estimule. A continuación, vuelva a abrumizar el rostro con agua termal Nelros para rehidratar la piel. Ahora, su cutis está listo para la aplicación del fango termal volcánico Nelros. Este barro milagroso está compuesto de agua termal, tierra y lava volcánica extraídas de la falla geológica más importante de Sudamérica, ubicada en Pismanta, provincia de San Juan. Posee magnesio, azufre, calcio, zinc, cobre y fósiles y licios. Los mismos minerales y oligoelementos que el cuerpo humano. Con un pincel, distribuye de manera ascendente sobre todo el rostro, incluyendo párpados. Este producto no contiene contraindicaciones. El fango termal volcánico Nelros activa la memoria celular y restituye los nutrientes necesarios para su cutis. Produce un rápido efecto anti-age, tensando los tejidos y tonificando los músculos. Deje actuar entre 5 y 8 minutos. No es necesario que el fango se seque por completo. Su piel tomará selectivamente los minerales que necesita. Retire en forma circular y ascendente con una esponja humedecida en agua fría. Vuelva a vaporizar el rostro y una mota de algodón con agua termal Nelros para retirar el exceso de fango y rehidratar la piel. Llegó el momento de pasar al lifting. Lifting instantáneo. Primero, corte una porción pequeña de algas gigardinas Nelros. Estas algas marinas, provenientes de la Patagonia Argentina, se encuentran a 30 metros de profundidad. Al extraerlas, se dejan secar naturalmente hasta su deshidratación. Las algas gigardinas Nelros reestablecen rápidamente la tonicidad muscular. Son ricas en proteínas, sales minerales y vitaminas. Contienen fósforo, magnesio, potasio, yodo y calcio. Para hidratarlas, sumérjalas en agua caliente. Notará que su tamaño aumenta, a la vez que desprenden el agar-agar, gel regenerador de tejidos. Coloque sobre el rostro y la zona de los párpados para descongestionar. Deje actuar aproximadamente 5 minutos hasta que se forme una fina película a modo de máscara. La piel absorberá los nutrientes marinos, reconstituyendo rápidamente la zona de los tejidos. Pasados los 5 minutos, rocíe el rostro con loción Bio Complex Anti-Age Nelros, rica en colágeno, elastina, aloe vera y rosa mosqueta. Distribuya por todo el rostro con suaves masajes circulares, comenzando por la zona del cuello y el mentón hasta su completa absorción. Para finalizar el tratamiento y que su piel luzca fresca y natural, utilice base de maquillaje humectante Nelros con liposomas y filtro solar. El lifting instantáneo es un tratamiento milagroso que puede realizarse de manera rápida y sencilla. Es ideal para un evento especial. La acción conjunta de minerales y oligoelementos volcánicos y marinos penetran en la epidermis, protegen las estructuras del ADN y devoran los radicales libres. Su cutis recuperará en pocos minutos juventud y losanía.